Acá no pasa nada. Ay, justo me agarraron, pero pasa que yo le... Ya arrancamos al aire, estamos. Bueno, acá tenemos a mi... Estamos al aire ya, ¿eh? Bueno, le estoy acomodando porque no se sabe vestir la chica. Bueno, ahí ya se... Me parece que ya se presentó sola. Volvimos, volvimos. Y estoy súper abrigada y copada porque, ¿saben qué? Me trajeron alfajorcitos. Estoy acá abrigada con mi... ¿Ruana, es? Sí. Con Ruana Bordada, que ahora me voy a dar vuelta y se los voy a mostrar para que vean el trabajo espectacular de Villa Sosa Pucharelo. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a vos por estar acá desde Santa Rosa. Desde Santa Rosa, sí, la capital del gladiola y la flor. Ay, pero por favor. Miren, veanísimo. Mira, divina, total. Aparte unos alfajorcitos riquísimos. ¿Qué tienen? Estos son los alfajores correntinos. Fueron los primeros que salieron en el mercado hace 10, 12 años. No recuerdo bien la fecha. Yo soy apicultora, aparte de artesana. Y están hechos con miel. La tapita tiene miel. Y el relleno es de miel y maní. Traté de buscar lo actóctono. Perfecto. La verdad es que espectacular. Yo me he comido uno antes. Uno antes de arrancar y muy, muy rico. Bueno, y contame un poquito. Sí, gané dos premios. Uno que es un concurso que hizo Materia Vis. Y no recuerdo, el otro eran dos promotores. Sí. En una universidad que está en, que ese es el nombre que no estoy recordando, en Martínez. Y salí finalista. Y después gané otro concurso y viajé a México. Qué lindo. Con esto, sí. Ahí llevé un poco de esto y los alfajores de mandioca. Perfecto, me encantó. Bueno, la próxima las alfajores de mandioca. Sí, sí, lo que pasa es que no está hoy viniendo salto de Santa Rosa. Le estoy mangueando alfajorcitos por todos lados. Bueno, me voy a parar. Si no te molesta, me voy a parar. ¿Me puedo parar, Pacu? ¿Producción? ¿Me puedo parar? No, no me dejan. Bueno, pero ¿saben qué? Yo le encuentro la solución. Le voy a dar vuelta y les voy a mostrar así a poquito. Ahí se ve bien. Se ve divino, Lucre. Se ve el trabajo espectacular. Ahí está. Discúlpenme que les dé la espalda, pero es digna de darle la espalda porque la verdad que esta está espectacular. Me encantó, me encantó el bordado. La verdad es que es muy, muy lindo. Se los quería mostrar, obviamente no me dejaron pararme, pero bueno, para todos ustedes esto es trabajo a mano, ¿no? Es hilado a mano. Sí. O sea, hilo con una rueca. Sí. Está teñido con, este tiene hierba y hay otro que tienen las chicas, está teñido con la fruta del mango. ¿Qué? O sea, eso se llama tintes naturales. ¿Cómo sería? La fruta del mango le das el tinte, el color. Sí, sí. Lo exprimo. Sí. Lo hiervo. Todo a mano, ¿no? Todo a mano, todo a mano. Y bueno, con eso cuelo y voy poniendo la lana, una vez que la lana está bien lavada, pongo dentro de una olla junto con el colorante que es, en este caso, la fruta del mango y este tiene hierba, con el jugo de la hierba. Tomo mate, junto la hierba, se junta, se junta, tiene que arreglo un poquito y hago otro cocido, digamos, y ahí se vuelva a poner la lana, se deja, se hierva un rato, se seca y a los tres, cuatro días le enjuago para que el exceso salga y no te te niñe la ropa. Y yo te pregunto, ¿dónde aprendiste a hacer todo eso? Mirando. ¿Pero a quién? ¿A quién? Porque obviamente eso, vos me lo podés contar, quizás vos ya tenés mucho más práctica, que hay mucha gente que quizás no conoce o no sabe, no se imagina. Mis padres tenían campo y soy bastante rural, digamos, ¿no? Este, y bueno, íbamos a distintos lugares y yo miraba cuando las señoras del campo hacían las cosas y bueno, quedó y después en mi casa había ovejas, se vendía la lana, fallece mi papá y ahí recién es cuando uno empieza a valorar todo. Claro. Y me acordé de esto y comencé a tratar, y tengo una amiga también que es la que me indujo a amar nuestra cultura. Ella ama del alma corriente, sí, me lo transmitió a mí, desde muy chica, porque sus padres también eran así, este, todo lo que sea arte. Entonces me fue inculcando, yo aprendí a amar lo nuestro y trata de acordarme siempre porque donde viajo, que gracias a Dios viajo bastante, fui, voy llevando nuestros conocimientos y mi mamá también sabe, ella es italiana, pero cocina mucho, cocina regionales y bueno, fui aprendiendo y hoy me luzco en todos los almuerzos con amigas, haciendo comida autóctona, como char, que chastaca, eso que hoy no se hace más, lo hago. Y bueno, tengo un gran don que es el ver y digo, si ella puede, yo también. Y me pongo a practicar y basta que me sale. No, prueba de error, prueba de error. Totalmente, y me cuesta un poco conseguir las cosas, tuve, tardé cinco años para conseguir una roca y ahora conseguí un escarmenador que es para abrir la lana, para peinar la lana. Este hace siete años que busco y lo conseguí en Mar del Plata. Mirá, vos encima nada que ver en el lugar porque generalmente las lanas, bueno, aunque por ahí es algo muy, muy nuestro también y debería, pero bueno. No, lo que pasa es que acá no se le dio el valor y como es viejo lo tiran, porque me recorrí cuanto campo, antes, anteriormente se hacía la jerga para los caballos que es la primer ropa que digamos no me sale. Claro, está el pelo y esa mantita que uno dice. Es bien grueso, para que después, yo le llamo calcha comúnmente. Claro, es que en realidad así se llama, pero generalmente eso se utiliza para que justamente no le raspe ni le paspe al que está, porque a veces, inclusive. No, sobre todo el lomo del caballo. El lomo del caballo, claro. Sí, sí, sí. Y las señoras de antes hacían, pero con una lana gruesa que también hilaban ellas. Aprendí también ese método, me enseñó una señora antes de fallecer, que es un... Alicia, ¿cómo se llama? Un bastidor. Un bastidor donde se va cruzando la lana y queda una cosa gruesa que hoy en día los de la ciudad usamos para alfombra. Claro, vamos a contarle a la gente que Alicia Pinto está del otro lado de la cámara, por supuesto, porque si no la gente no va a entender mucho. Y también contarles que Villa es parte de las mujeres emprendedoras, las mujeres no piden permiso, sí, sí, sí. Sí, sí, de CDMEC. Y participaste de los eventos, del desfile que hace poquito se realizó en Casa Iberá. Exactamente, y ahí conocí a todos ustedes. Ay, bueno, bueno, encantada. Y hablando de conocernos y de traernos cosas muy, muy lindas, que aparte de estos alfajorcitos que todavía no lo hemos comido, pero ya vamos a comer, por supuesto, la ruana divina que me la dio a mí, que aparte de todo esto le vamos a contarle a la gente que tiene bordados como unas perlitas en el medio. Sí, está todo bordado a mano. Me encanta, me encantó, y aparte también de lo lindo que tenés puesto, trajiste unos modelos. No, no, no te levantes porque la cámara no se mueve, ya dejaron todo puesto. Pero vamos a mostrarle, ¿por qué? Porque en realidad vamos a mostrarle a la gente que trajiste unos modelos divinas que van a estar a punto de mostrar estos atuendos que vienes vos, súper artesanales. La lana está teñida con mango. Con mango. Y todo lo que tiene de colores también está teñido con repollo, con eucalipto, y no me acuerdo más. Tantas cosas a veces se complica retener. Sí, a veces se con hierba, remolacha. Claro, todas las frutas o verduras que pueden llegar a tener. Esta es natural, así está la lana como sale de la oveja. Qué espectacular, mirá vos. El collar es de hilo industrial. Está divino. A ver, seguimos, seguimos acá con las líneas. Aparte también tenés accesorios. Esta también es lana de ovejas negras y la carterita está hecha en hilo. Y también teñido, no me acuerdo, el yuyo que usé para el verde. Y ya me imagino que tendrás todo anotado. Sí, pero a veces lo miré. Ah, bueno, bueno, bueno. Me quedo tranquila entonces. Sí, se le agrega a veces sal también. Todos los colores que tiene en el papagayo, también está todo en tintes naturales. Te puse que te querés. La verdad es que lograrlo debe ser. ¿Cuánto tiempo tardás en hacer una prenda? El hilado, porque llevo un poquito más de tiempo. La prenda en sí se hace rápido. Lo que me lleva mucho tiempo es el borrado. Mirá lo que es ese chaleco. El bordado. Sí. Mirá, ¿te molesta que yo te pregunte, por ejemplo, cuánto puede llegar a salir una prenda de estas? Ya que son, tienen un valor agregado bastante importante, ya que es unas prendas artesanales, ¿no? Sí, no hay problema. Este está a 3 mil pesos, es un poncho corto. Ahora empecé a hacer toda la línea aves. Entonces, ¿puede venir un cachito? Sí, por supuesto. Estos se mueven, ¿ves? Está en cuarta dimensión. ¿En cuarta dimensión? Sí, se mueve la cola, las alas del pajarito, igual que este. Ahí está. Entonces, eso tiene movimiento, ya como vos decís. Sí, tiene movimiento. Está hecho a propósito así. Perfecto, ahí está. Este está a 3 mil pesos. Y eso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardás en hacer? Porque es todo un modelo. No, no, ese no me llevó tanto, ese me llevó dos semanas, más o menos. Y este sí, este me llevó casi un mes y pico. Claro. Porque tiene bordado atrás igual y tiene bordado atrás. Mirá, y es un bordado bastante importante, ¿no? Sí. Este estaría 4 mil. Esa boina sale 1 mil pesos y la ruana está en 3 mil. Perfecto. Me encantan los detalles que... Pueden comprar a crédito, con tarjeta de 6 a 12 pagos. Ahí está, mirá. Mirá vos. ¿Eh? ¿Qué es lo lucre? ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que ella no se iba a adherir a la hora 12? Muy equivocados. No, por supuesto. Por supuesto. Estás medidas del gobierno para aprovechar el consumo. Y todo este te sirve para saltar bancos, porque le bajaste. No, 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 Villa, te acabo de decir que te adhería el gobierno, que te adheriste a la hora 12 y me decías saltar bancos. No. Nos van a sacar del aire, ¿eh? Tenés razón. Bajate el... Vamos en todos prisos, ¿eh? Nos van a sacar del aire, le estamos dando ideas. Ahora ya sabés que si te llegan a comprar mucho, ya sabemos para qué, porque por lo menos si vamos a ir a saltar... Ahí. Si vamos a ir a saltar, vamos a ir coquetos. No me acuerdo el nombre de cómo se llama. Nos vamos a ir coquetos, ¿te parece? Sí, pero esos son ideales, Lucre, para la gente que se va ahora a la nieve. Ahí está, que yo no soy, ¿eh? Aunque depende, porque si nos invita la gente del sur, podemos ir. Seguimos a estar con lo de la gracia. Por supuesto. Ahí está. Bueno, Villa, la verdad es que agradecerte un montón que hayas venido. Sé que estás desde tempranito acá con nosotras, así que un placer tenerte. No, a ustedes por invitarme. Y por favor, muchas felicitaciones, porque es increíble lo que haces. Muchísimas gracias. Te felicito y quiero que le cuentes a la gente dónde y cómo te puede. Por Facebook, en Villa del Alfajor. Como tengo miles de cuentas, porque me olvido la contraseña. Buscan Villa en el Facebook o en el Google y ahí aparece todo, Alfajores, Ruana, todo. Generalmente manejo más dos cuentas, Amelia Puchallero y Villa del Alfajor. Perfecto. En el Facebook. Y después es Alfajores Villa en el correo electrónico arroba gmail punto com. Ahí está. Por ahí demora un poquito contestar porque el internet en mi pueblo no es nada lindo. Sí, no, yo lo conozco, lo conozco. Tenemos problemas de señal, así que pero contesto siempre. Ahí está. Para el cierre vuelven todas las modelos, Lucre. Todas las modelos con sus modeletes. Y próximo desfile o participación en alguna feria donde la gente también te pueda encontrar, Villa. No sé, yo tengo a Alicia Pinto que es la que me... La RPP. Es la manager. La manager. Es la que me lo aviso. No, porque estoy lejos. Ah, este viernes ya se libera. Sí, pero yo no estoy. Ah, pues no está. Bueno, pero el resto de las emprendedoras van a estar presentes. Sí, sí, lo que pasa es que yo no tengo cómo conectarme porque no tengo canal de cable. Ah. Estoy en el campo, entonces no... Villa, tenés que bajar nuestra aplicación de T5 Satellitar así y nos ve las 24 horas. Por supuesto. Porque te enseñamos en tu teléfono. Dale. Ahí está. Ahí está la manager que la baje. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso grande para Villa, toda la gente que está acá. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias por permitirme este momento para presentar mis productos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Con ustedes, una de las emprendedoras de las mujeres, no piden permiso. Villa Sosa Pucharielo ya dijo dónde la pueden encontrar. Y pronto la vamos a encontrar en nuevos proyectos y en nuevos desfiles que como siempre están ofreciendo las chicas que emprenden. Así que muchas felicitaciones. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con más María Deli de Tereza. Gracias. 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 Gracias.